¿Qué es la simetría de la información? Un famoso trabajo, un muy mal trabajo, llamado Mercado de Limones, un artículo célebre en el que justificaba cierta intervención estatal basándose en la idea de que hay una simetría de información entre los consumidores y los productores, que por tanto debería aparecer un ente benigno y estatal que corrigiese toda esa serie de errores y que garantizase que los consumidores estuviesen defendidos de la voracidad del lobo capitalista. Básicamente es esto. La cuestión de la regulación del consumo es una de las paradojas, porque en las escuelas austriacas son muy frecuentes. En las escuelas austriacas, como sabemos, es una escuela, como en general nuestra economía, es contraintuitiva, no es intuitiva. Es decir, normalmente es una cosa que no se ve a simple vista y es contrario a lo que se parece. Por ejemplo, antes habló de la usura. Entonces, un austriaco dirá, mire, cuanto más libre sea la usura, menos usura va a haber, como es normal. Porque si será libre la entrada en el mercado de usureros, los usureros competirán entre sí y al final acabará bajando la usura precios de mercado y no habrá usura. Y la prohibición de la usura lo que generará será mayor usura. Por ejemplo, otra cosa que es lo que pasa, que es un debate que teníamos ayer a la hora de comer, es decir, la difamación, la difamación de Internet. Pues yo digo que cuanto más libre sea la difamación, menos difamación va a haber. Y la difamación no debe estar prohibida, la difamación debe estar permitida. ¿Por qué? Por ejemplo, ya es una puya que le mando a los que estaban discutiendo ayer conmigo, ahora que no se pueden defender. Tienen que estar callados, por lo menos hasta que acaben. Ahora, precisamente por las regulaciones en defensa de la intimidad y las regulaciones en defensa de la buena imagen, que está prohibido difamar, hay derecho al honor y hay derecho a todas estas cosas intangibles que no acabo de saber muy bien en qué consisten, se presume, porque hay una ley que regula, se presume veracidad. Es decir, si a ustedes les publican en un periódico que hicieron tal cosa o hicieron tal cosa mala, se presume veracidad y la gente normalmente tendrá que justificar después su inocencia. Si alguien publica una cosa mala de ustedes, tendrán que defenderse a posteriori, tendrán que tablar un peito muy costoso y probar la inocencia en muchos casos muy complicado. Normalmente, entonces, el problema del honor va siempre dañado precisamente por esa presunción de veracidad. En el momento en que hay presunción de veracidad, todo es creíble y queda la carga de la prueba en el infamado o en el sonorado. ¿Cuál es la solución? Lo que hay en Internet. Internet parece una bendición. En Internet yo puedo poner cualquier cosa de cualquiera de ustedes. Cualquier cosa que me apetezca de cualquiera de ustedes. Y así lo hacemos. Difamamos, engañamos, falseamos textos, etc. Pero ¿qué pasa con Internet? Como Internet todo el mundo puede mentir, nadie hace caso a Internet. Lo que diga en Internet la gente no le hace caso. Cuanto más libre es difamar, más difícil es difamar. Porque al poder todos insultarnos unos a otros, llamarnos de todo, publicar informaciones falsas, publicar todo tipo de falsedades, más difícil es infamar. Porque entonces la carga de la prueba está en el difamante. Como todos mienten, es el difamante que tiene que enseñar pruebas, tiene que enseñar fotos, tiene que ganar previamente una reputación de persona creíble y honrada para que esa información tenga algún caso. El otro caso tiene que aportar en las cargas de la prueba y tiene que justificarlo y tiene que ganar previamente una credibilidad. Credibilidad que puede perder si suelta alguna información falsa. Por lo tanto, cuanto más fácil es difamar, cuanto más insultos puedan recibir ustedes, mejor. Porque nadie los va a creer. Y al revés, la protección del honor lo que hace es que cualquiera pueda difamarlo sin prácticamente coste. Basta que yo tenga un periódico, un medio de comunicación y como se presume que yo soy veraz, yo les insulto y después usted pruebe que es inocente y después, en el peor de los casos, tras muchos años de pleito, obtiene una rectificación años después en una esquinita del periódico. En el caso de que gane después de muchos pleitos. Es decir, mejor no, difaben lo que le dé la gana, insulten lo que le dé la gana, publicen lo que le dé la gana, para su interés es una bendición. Cuanto más libre es, solo van a triunfar los medios creíbles. Algo semejante pasa en el consumo. Yo estoy en contra de que los consumidores tengan derechos. Cualquier comerciante puede estafarnos a ustedes cuando les dé la gana. Ustedes tienen derecho a que vayan a una tienda y les puedan vender todo tipo de productos caducados, bienes inseguros, etcétera. Esto es lo que hay que partir. Coincidiendo con un célebre artículo que el profesor Castro citó, que se llama, por ejemplo, In Defense of Caveat Emptor, que publicó Buchanan. Es decir, el principio que debe primar en las relaciones del consumidor es el Caveat Emptor. Es decir, el consumidor tiene que cuidar de sí mismo. A ustedes tienen que partir, cuando vayan a cualquier tipo de transacción comercial, que les va a engañar, que les pueden, y no solo que van a engañar, que les pueden engañar incluso que las cartas que les deben engañar. Y tenemos que partir de eso. Tenemos que partir siempre de ese punto de vista. Vamos a cualquier cosa, allí nos pueden estafar. Entonces, a esto se le pueden dar dos soluciones. Frente a esta simetría de información. Una, la que da el Estado. Dos, la que da el mercado. Primero, explicaré cómo hace el Estado para evitar o intentar regular este tipo de problemas de asimetría de la información. A ustedes, que una de las partes saben lo que está vendiendo y la otra parte no sabe exactamente lo que está comprando. Normalmente, aquí el reloj, bueno, y todos los teóricos de ordenes públicos, todos los años, empiezan en un estado de regular y debe intervenir, y debe corregir estas maldades. ¿Qué es el Estado que establece? Pues establece un montón de cosas. Establece todo tipo de controles de precios. Por ejemplo, controles de precios. Controles de precios es una cosa para que no abusen de ustedes cuando compran, para que el comerciante no pueda venderles muy cargas los costos. Se ponen controles de precios máximos para que el comerciante no pueda venderle cargas o problemas de precios máximos, por ejemplo, regulaciones de alquileres, por ejemplo, o regulaciones del precio de la gasolina o del alquiler o de la electricidad o de cualquier otro bien de consumo. Cosa que no entiendo muy bien porque algunos bienes tienen que ser baratos y tienen que ser caros. No entiendo la leche, tiene que ser cara, la electricidad tiene que ser barata, etcétera, etcétera. Es una cosa que nunca entendí. Pero se establecen sistemas de controles para evitar abusos, para que el piso de usted no abuse de usted, el que le vende un producto no abuse de usted, las colineras malvadas que les venden la gasolina cara. ¿Cuántos tercios del precio son impuestos? Uno es regulaciones. Precios máximos, precios mínimos, salario mínimo, por ejemplo, también para que el patrón malvado no abuse del débil obrero. Entonces, es la visión, es la política pública más antigua que existe. Es una regulación para evitar abusos por parte de la mitad de esta simetría del consumidor. Se ponen controles de precios. Las consecuencias, aquí no las voy a repetir, supongo que usted ya leía a todos a Henry Hadd, y sabrán que todo este tipo de controles de precios llevan a desastres. Empezando por la política agraria común, a desabastecimiento de las tiendas como estamos viendo en Venezuela, a todo tipo de cosas. Es la política más antigua que existe. Ya están los códigos de Hammurabi. Es decir, la política de controlar los precios para evitar abusos por parte del vendedor hacia el consumidor. Y su corolario de todas las llamadas leyes antitrust, para evitar que los comerciantes... Así se junten todos ellos. Juntan y pactan los precios. Y hacen colusiones y se juntan y ponen precios más altos del mercado, etc. O algunos son monopolistas o algunos otros son... Venden por debajo del coste, figuras. O sea, cualquier venta que hagan puede estar englobada entre tres cosas. Si venden más caro, que son monopolistas. Si venden al mismo precio, son colusionistas. Y si venden por debajo del precio, están haciendo precios predatórios. Cualquier cosa que hagan pueden ir a prisión por ellos. Es decir, no hay excusa. No hay excusa. Porque es una cosa también absurda. Cuando todo el mundo sabe, es que todos los monopolios, todos los monopolios son creados por el Estado. Y todos los oligopolios son creados por el Estado. El precio predatorio no se considera porque no existe. Nunca se dio. No hay casos, de eso lo digo en serio. No hay casos históricos datados de precios predatórios reales. Se le da una persona que venda por debajo del coste, no sé si hay alguna historia, que venda por debajo del coste para reunir al competidor y quedarse con su mercado después. Pero esto también son tópicos, son clichés de los que se hablan muchas veces. Pero esto es otra política, supuestamente, para que los comerciantes o los vendedores o los productores juntos no abusen del consumidor. Esto es otra fuente enorme de políticas públicas, una enorme fuente de regulaciones, una enorme fuente de beneficios. Pero no existe tal cosa. Son fallos fictivos, en todo caso, son fallos del Estado, no son fallos del mercado. Y después, si quieren, pónganme el ejemplo que quieran, son fallos del Estado, bien por regulaciones internas, bien por patentes y derechos de propiedad, bien por la propia asistencia de Estados. ¿Qué lógica tiene, por ejemplo, que nosotros en España, en Galicia, perdón? No estén más distribuidas cadenas como Galpo o no podamos usar, por ejemplo, las cadenas de telefonía móvil portugueses, que están al lado, que la logística es mínima, porque hay barreras de entrada, es decir, el propio Estado crea barreras de entrada. La propia regulación nacional, las propias normas de acceso de la telefonía móvil, la frecuencia, lo que sea, o la subasta del espectro, determina que otras compañías de telefonía móvil, que podrían fácilmente entrar en Extremadura, podrían perfectamente entrar en Galicia, podrían entrar perfectamente en Castilla y León, sin problema ninguno de logística, no puedan entrar. No pueden entrar simplemente porque hay unas barreras racionales que impiden entrar. Buena parte de los oligopolios, buena parte de los monopolios, son causados por la intermisión estatal. Después podemos entrar, si quieren, también en este debate. Me interesa más otra regulación más que da el Estado. El Estado, por ejemplo, da otra protección al consumidor, supuestamente al consumidor, que son las licencias. Licencias que son licencias de operación, por ejemplo, dar un número determinado de licencias de telefonía móvil, dar un número determinado de licencias de radio, dar un número determinado de licencias de televisión, licencias de operación a empresas dentro del país. Es una forma bastante fina de limitar la competencia y darle privilegios a esas empresas, de tal forma que no puedan entrar normalmente con los requisitos y unas regulaciones internas que impidan la entrada de productos de operadores o empresas de otros países. Es una forma sutil, simplemente dar licencias, pero claro, desde el momento en que hay licencias, se pueden establecer oligopolios, porque al estar licenciados y estar limitado el número de empresas que operan, esas sí que pueden pactar. El mercado libre no podría pactar, porque en cuanto pactar rápidamente aparecerían otras empresas que aprovecharían el diferencial de precios para instalarse en el nuevo país. Son licencias de operación o licencias de ejercicio profesional. O sea, la que más me gusta a mí. Yo soy contrario a que los médicos tengan licencia. Eso es un libro muy bonito. Los médicos o cualquier trabajo, inclusive. Cualquier trabajo. Es una cosa de lo mejor que tiene Milton Friedman. Milton Friedman es bueno en todo, menos cuando habla de... menos excepto cuando habla de economía. Cuando habla de economía es muy malo. En general, cuando habla de política y de política pública, es bastante bueno. En Capitalismo y Libertad tiene un capítulo muy bonito sobre las licencias, pero después hay un libro muy bonito que a lo mejor es menos conocido de un señor, un psiquiatra libertario recientemente fallecido, llamado Thomas Sass, que tiene un libro precioso que se llama La teología de la medicina. Es precioso. Además le explica, dice, no hay que tener licencias para médicos, no hay que tener licencias para ningún oficio. Cualquier oficio puede ser desempeñado por cualquier persona. Eso es lo que dice él y en coherencia con lo que voy a decir después. Es decir, que cualquier persona puede hacer cualquier cosa y ustedes tienen que pensar que los pueden estafar y cuando vayan al médico también tienen que pensar que los van a estafar. Pero para, digo, supuestamente evitar estas estafas, el Estado regula determinadas profesiones. En cada país cambian. Por ejemplo, hay países en que el taxi es libre. A mí me gusta mucho cuando voy a Latinoamérica y los más inspirados. Si el taxi es de libre mercado, que tú ajustas el precio, no hay tarifa, tú libremente cambias y negocias. En España el taxi está licenciado, en España la medicina está licenciada, en España hay muchas profesiones que están licenciadas. Normalmente lo que se hace es limitar o restringir arbitrariamente el número de esos profesionales, normalmente, supuestamente para garantizar la atención al usuario, etcétera, etcétera, pero lo que se hace es para elevar las rentas. Por ejemplo, en Galicia cada año 800 jóvenes quieren estudiar medicina, solo lo consiguen 300 por una limitación de acceso. Por cierto, eso abarata o encarece la sanidad. Digo, cuando hablamos de sanidad pública, que es cara y así, ese tipo de cosas abaratan o encarece la sanidad. ¿Usted qué piensa? Porque un médico argentino, bueno, argentino no sé, igual está justificada la regulación. Es broma, es broma, es para meterme con el profesor Castro. Te digo, ¿por qué un médico argentino de buena calidad no puede venir a España o viceversa? ¿Por qué un médico que opera en un hospital en el Monsinaí o un hospital bueno americano no puede operar en España? ¿O tiene serias dificultades para operar en España? ¿Qué lógica médica tiene eso? ¿Qué lógica tiene eso? ¿Abaratar o encarecer la sanidad? Encarecerlo. Son licencias que normalmente ¿cómo se lo venden? No, sería horrible y la gente no superaría así médicos matasanos sin papel ninguno, sin títulos y cosas por el estilo. Y yo creo que ahora veremos cómo. Pero digo, la visión del Estado es licenciar colectivo. Lo que hacen normalmente esos colectivos licenciados es primero, encarecer los precios y segundo, disminuir la calidad. Porque entonces el parámetro es el más bajo, no es el más alto. No hay incentivo a mejorar la calidad. Aquí incentivo yo, una vez que tengo una licencia de taxi tengo a hacerlo bien. O con mi compañía de taxis pues opere con otros servicios o de servicios más baratos o de mejor calidad o otro tipo de horas o otro tipo de sitios. ¿Qué incentivo tengo yo? No, una vez que tengo la licencia ya opera por el mínimo. Entonces no hay incentivo a mejorar porque ya son taxistas como los demás y no hay ningún tipo de diferencia de calidad. Tengo que coger el primer taxi y caer en la cola. No hay compañía, no hay competencia. Entonces ese tipo de cosas que los médicos, supuestamente cualquier médico recién licenciado que apruebe el MIR ya me puede operar. No hay calidades de médico. Si yo más, yo tengo que atender al médico que me venga y cualquier médico supuestamente ya está apto por operar. No tiene que ganar una licencia y cualquier médico que tenga esa licencia ya puede ejercer independientemente de que sepa, no sepa, etc. Lo que importa es tener la licencia, no tu desempeño profesional. Entonces eso es otra forma del Estado regular a los consumidores. Después ponen controles de regulaciones de todo tipo. Estándares técnicos, higiene, control de seguridad, controles sanitarios, controles de calidad, etc. Para controlar la calidad de los alimentos, la calidad de los bienes que ustedes consumen, este tipo de cosas. A veces establecen una serie de normas que cada vez son más gordas y más farragosas, un conjunto de normas de estándares de calidad que normalmente en casi todo el mundo se ajustan a los estándares de la industria nacional. Es decir, normalmente el estándar de producir o automóvil responde a las características que tenga la industria nacional de producción. Y si, por ejemplo, los coreanos o los chinos subimos el estándar o vamos cambiando el estándar de acuerdo con los que nos convenga a nosotros. Normalmente este tipo de cosas son estrategias proteccionistas. Ahora ya está mal visto el alancel puros. Obviamente ahora la OMC y Obama y esta gente toda defienden el libre comercio. Defienden el comercio sin fronteras, la integración, de todo lo que se hace en vez de poner al ceres puros y duros como se hacía antes, pues se ponen estándares técnicos, estándares de calidad ahora no va a ser que consumimos un producto de mala calidad, que venga un producto chino defectuoso, una cosa así. Entonces ponemos estándares supuestamente también para protegernos. La excusa es proteger al consumidor y la consecuencia es encarecer el producto o dificultad la mejora del producto. Porque, por ejemplo, también pasa lo mismo con los productos alimenticios. Una vez que cumples el estándar, una vez que la... Por ejemplo, no recuerdo que me encontró si en Galicia o en otra parte que alguien quiso hacer una carne distinta y quiso poner sellos distintos, no le dejan, tienen el mismo sello que la carne, digamos, que cumple el estándar. Una vez que cumplió el estándar da igual todas las carnes, es difícil diferenciar las carnes, es difícil diferenciar otro tipo de productos sanitarios porque da igual, ya cumplió con la licencia. Entonces digo, se ponen... Hay un libro muy bonito también sobre este tema que es el de Benetti y Lorenzo de Food and Drink Policy, la policía de la comida y la bebida y explicando cómo se está usando también eso con las regulaciones de todo tipo, parte por proteccionismo, parte por intereses privados o por intereses de un colectivo, parte por paternalismo, por estado terapéutico, como me gusta decir, pues es para que no estemos gordos, para que no estemos sanos y delgados, no podemos comer grasas, bollería, entonces nos empiezan a poner regulaciones a todo tipo de alimentos y se persigue todo tipo de grasa, todo tipo de cosas que suene a que no sea sana, hamburguesas, todo tipo de cosas, así que supuestamente bebidas con azúcar, todo tipo de cosas, se empieza a prohibir todo tipo de cosas, supuestamente para proteger al consumidor de sí mismo, no me dice que acabe mal o acabe enfermo y le cueste dinero a sanidad pública, por eso no debe haber sanidad pública. Entre otras cosas. Bien, esto es la respuesta habitual que se le da desde el gobierno a este tipo de temas. Es decir, normalmente, con algún tipo de regulación, a través de licencia, etc., el Estado intenta eliminar la asimetría entre consumidor y usuario. Así que, ¿cómo respondería el mercado con todas estas deficiencias que acabamos de ver? ¿Cómo responde el mercado a este tipo de cosas? Primero, repito, a ustedes les pueden estafar, a ustedes les pueden vender lo que quieran, ustedes tienen que partir con ese punto de vista, que el vendedor les puede vender a ustedes lo que quiera y ustedes no tienen derecho a reclamar nada. Ese es el punto de partida, igual que en Internet les pueden difamar, aquí ustedes les pueden vender lo que quieran. Pero inmediatamente que esto está planteado el mercado empieza a operar y empieza a buscar soluciones para atender a estos problemas. ¿Cuál es la primera y principal? La reputación. Hay un libro muy bonito de Daniel Klein, se llama así Reputation. Explica estas cosas, tiene un capítulo precioso sobre el cotilleo. A mí me gusta, por ejemplo, cuando salgo de misa allí en Santa Amarilla, ven a las viejas todas hablando y criticando. Las viejas cuando hablan y critican que están dando información tácita. Están dando información de quién vende más barato, de quién compra más caro, de qué personas de fiar, qué tenderos de fiar, qué tiendas venden bien, cuáles venden mal, cuáles no están tan bien, no están tan mal, y eso lo hay que escuchar. Esa es la principal fuente. Primero es la reputación. Un comerciante está... Nadie debería ir a una... Nadie va, o casi nadie va a una tienda que no tenga algún tipo de referencia de ella y eso debería ser el principio. Ustedes tienen que desconfiar de entrada. Entonces, antes de ir a un sitio, los romanos que deban preguntar, enterarse, de caudar, ver qué fama hay, no sólo la reputación, el cotilleo, hay un capítulo sobre gossip, sí, sobre el cotilleo, sobre la importancia social del cotilleo, que muchas veces ustedes la subestiman. Cuando operan todos los ámbitos y lugares y ustedes siempre están recabando información, hablándonos de los otros y están en todos los ámbitos, profesores, entre ustedes, este tiene buenos apuntes, este tiene malos apuntes, este es de fiar, este aquí no es, etcétera, están recabando información de mercado, que les es útil. Entonces, la primera es la reputación, es decir, que ustedes tienen que, antes de ejercer, el sistema sanitario actual, por ejemplo, lleva a una persona que apruebe el MIR, que apruebe un examen, inmediatamente tiene una clientela de 250, 300 personas, la que les destina la seguridad social. ya sin ganar, sin curar nunca a un enfermo, o pasando el MIR, lo que sea, ya inmediatamente ya los ponen a ejercer independientemente de que ustedes lo hagan bien o mal. Antes un médico tenía que ganar una reputación, tenía que empezar a aprender con un médico más antiguo y tenía que aprender el oficio y coger una fama de que curaba a la gente y a una edad mediana o así ya tenía suficiente la hecha y era cuando ganaba dinero. Pero es que ahora no, cualquier persona simplemente por aprobar unos exámenes o tener la licencia ya puede, ya le dan 300 enfermos independientemente de la calidad que tenga el médico. Puede ser muy bueno o puede ser muy mal, pero independientemente de eso ya le dan. Se elimina el mecanismo de reputación. El primer elemento es eso, la reputación. Se usa todo en los comercios, en las tiendas, etcétera. Se usa todo en la distribución. Cuando yo voy a la feria de Valencia cuando vamos a Portugal a comprar y cuando yo compro un polo de la cosa o una cosa de esas de terror florio, ¿por qué sé yo que no es cierto eso? ¿Quién? Que a mí si lo compro a lo mejor en un comercio de la calle del príncipe, pues sí que sé que es cierto. ¿Por qué me fío yo de eso? ¿Por qué sé que no me están estafando? Me venden polos de la cosa allí en las ferias de Portugal. ¿Me están estafando? No. Pone la cosa y pone una etiqueta de la cosa y tiene todo unas cosas ahí verdes y un lagarto y cosas de ese tipo de estilo. ¿Por qué sé estafa ninguna? Ya sé que no me están vendiendo una cosa de verdad. En cambio, si lo compro en una tienda del centro de Vigo reputada, bien instalada, que lleva 20 años allí, que tiene su fama así, ya sé que no me están sintiendo yo que no me están estafando porque se jugaría mucho. Jugaría mucho porque yo empezaría a hablar mal de ellos. Y empezaría en el Facebook, comenzaría a comentar, etcétera, etcétera, y empezaríamos a ver. Ya empezaría a perder la reputación. Entonces, el primero es un mecanismo de mercado mucho más eficaz. Dos, la certificación privada. En Japón y Estados Unidos hay empresas como los laboratorios underwriter que se dedican a certificar productos de forma privada. Yo quiero sacar un producto al mercado, pido certificación a una empresa, que es una empresa privada que se dedica a certificar el producto y le pone un ranking o le pone una certificación o todo tipo de sellos. Por ejemplo, las normas ISO. Todo este tipo de normas, las normas de normalización. Si fijas, los Estados hacen mucho daño y no solo en estas cosas. Por ejemplo, porque cuando van a un país o a otro de enchufes distintos. ¿Qué lógica tiene eso? Son lógicas de estándares nacionales, de enchufes, o estándares nacionales de corriente, etcétera, que normalmente el mercado rápidamente o generalizaría, normalizaría el producto y no habría ese tipo de problemas. No tiene lógica hacer un producto para cada país algo por normas de proteccionismo. Pero la normalización de los productos, simplemente sacas un producto, lo homogenizas y va con un sello underwriter con algún tipo de laboratorio de sanidad, etcétera, etcétera, que ya le certifica. Usted no tiene por qué pedirlo, pero si una marca quiere venderse y como sabe todo el mundo que va a engañarlo, tiene que exhibir, uno, algún tipo de sello, dos, ser vendido en algún tipo de establecimiento de confianza. Cuando venden aguardiente por las casas o así por el estilo, ya sabemos que aquello no podemos decir que tampoco, que si lo comparamos en la sección de dedicatese del corte inglés, no es exactamente la misma cosa, no podemos decir que nos están estafando, ya sabemos que cuando nos venden una cosa por la casa no es lo mismo que la otra. Nosotros también tenemos que desconfiar de ese tipo de cosas y preguntar antes de entrar. Y si queremos comprar una cosa del estilo, tráigame el sello underwrite. Le digo yo a la guardiante. No, tráigame el sello underwrite. Si no me lo trae, pues si lo compro ya es culpa mía. No viene certificado. Hay todo tipo de sellos. Por ejemplo, toda la certificación privada que a mí me gusta mucho del sello anal que hacen los musulmanes o el sello kosher que tienen muchos los productos judíos, que muchas veces se usan no como indicador religioso solo, sino como indicador de calidad en muchos sitios del mundo. El sello kosher o el sello halal son sellos que nos dicen que el sacar de esta tratada de determinadas formas es una forma de certificación de la calidad de esta cosa de forma religiosa. Son los sacerdotes que ponen ahí una forma privada de certificación con todas las virtudes más de la religión que tienen certificar la calidad de los productos alimenticios. Los ratis están las agencias de rating que tienen muy mala fama, eso es otro ejemplo, de empresas privadas, que pasa que las agencias de rating, Moody's, Standard & Poor's, tiene un problema, que están no licenciadas como tal, sino que están licenciadas para vender determinados productos, para que un fondo de pensiones o determinados fondos de inversión que se supone de alta calidad puedan comprar determinados productos, tienen que ir avalados por una de esas tres empresas, de tal forma que al final se carteliza y operan casi como licenciadas, aunque hay competencia en ese mercado y hay más empresas. Pero digamos que estas empresas tienen un privilegio, pero las agencias de rating, cuando Henry Poore inventa estas cosas en la bolsa a principios de la final del siglo XIX, si no recuerdo mal, era un señor que se dedicaba a contar y computar todos los datos de todas las empresas y no se empezaba a vender a los inversores. Bueno, es una empresa totalmente privada que se dedica a certificar o a dar su opinión sobre la calidad de determinados bienes, etc. y opera como un mecanismo de información totalmente privada. Hay todo tipo de empresas, ejemplo, las estrellas de los hoteles o las guías Michelin o las guías Camsa, este tipo de cosas, las guías del Trotamundo, este tipo de cosas son cosas que les ayudan a ustedes cuando lleguen a un sitio como turistas saber los precios y tener una información. Se fían de ellos, sí, pero hay competencia entre ellas, si empiezan a poner estrellas Michelin infladas, si empiezan a poner estrellas Camsa infladas o lo que sea, se devalúa la guía y deja de tener pesos. Y a su propio interés poner buenas notas, hay todo este tipo de ratings. Ustedes cuando van a internet, a determinadas páginas que me hicieron mencionar, allí está todo con ratings y con notas. Es un mecanismo privado de certificación. En internet se ponen notas a casi todo y ponen puntúa y costura. De hecho, lo primero que hacen ustedes normalmente, si quieren comprar un coche, comprar un producto de consumo ya de cierto precio o así, es consultar en internet. Van a estas páginas que hay privadas, las comparan y miran las informaciones que allí dan. Y hay empresas que se dedican a poner ese tipo de notas. Hay páginas, foros de internet, foros de revistas especializadas. Había antiguamente y sigue habiendo las... Pásco ahora están aliadas con el Estado. Organización de Consumidores y Usuarios y otro tipo de organizaciones no sé si están aliadas con el Estado o no, pero de nuevo muchas de las medidas que demandan son medidas intervencionistas. O sea, lo que reclaman es que el Estado intervenga más. En vez de asumir ellas más funciones, lo que reclaman es que el Estado tras una denuncia de ellos haga algo. Y si regule y certifique ese tipo de cosas. Tenemos todo tipo de empresas, una constelación de empresas desde laboratorios privados, industrias, etcétera, que se dedican a certificar la calidad de los productos que se venden totalmente de mercado. Nosotros antes de comprar debemos ver los ratings, debemos ver las notas, debemos ver la información, ver lo que dicen las revistas de consumidores, ver lo que dicen otros usuarios. Es raro que compremos algo sin ver lo que dicen otros usuarios. Pues podemos fiarnos o no, según la empresa que sea. Hay ratings y notas para todo tipo de bienes, desde alimentos, etcétera, y después hay guías de grandes supermercados, nos fiamos de un supermercado más que otros, por reputación y también porque sabemos que con su propia marca envuelven una garantía. Todos sabemos que no todos los supermercados son iguales, que hay una calidad en unos que no hay calidad en otros, si queremos pagarla o no, otra cuestión, pero debemos decidir nosotros si queremos pagarlo o no y asumir nosotros el riesgo, no pretender pagar. Si nos obliga a tener una calidad mínima en todos, lo que hace es expulsar a los más bajos y expulsar del mercado aquellos productos que son más baratos o de una calidad más barata porque algunas personas quieren cosas más baratas, no todo el mundo quiere todo de lo más caro, no todo el mundo quiere la cosa, un bien mínimo, yogur caducado, por ejemplo, al ministro le gusta, entonces hay que decirle, no, porque los va a poder comer yogur caducado, otro tipo de bienes, es decir, pero ese tipo de bienes son expulsados del mercado por ley, por la ley de protección, leyes de todo tipo, no solo de barro de España, leyes de protección del consumidor de todo tipo, expulsan a los bienes del mercado, perjudican a los más pobres que a lo mejor tienen que después ir a buscarlos a la basura o tipo de cosas, como se ve por desgracia en muchas ciudades españolas, precisamente porque el mercado los expulsa e impide este tipo de negocios, en Estados Unidos o en otros países se ven tiendas de productos caducados y la gente es libre de comprar en ellas o no, son mucho más baratas obviamente, pero la gente es libre de comprar en ellas o no, asumiendo el riesgo también, no llamando por papá para que te defienda. Tenemos la regulación vía seguros, que es regulación de mercado, yo cuando contrato por ejemplo de mi industria, la seguridad industrial, ¿cómo se puede regular? Normalmente el Estado manda un inspector que manda un montón enorme de normas que es casi imposible de incumplir y que encarecen muchísimo la producción, normalmente hechas por gente que no se sabe cómo se producen esos bienes, que son una fuente enorme de disfunción normal, sería que en el seguro o no obligar, las empresas tienen que estar responsables después también no de este tipo de cosas, pero sí de los daños a terceros inocentes de lo que cause o externalidades o otro tipo de bienes, pero a través del seguro, que sigue siendo la institución, tú puedes regular las cosas, que sea el seguro que te regule, es decir, si usted pone un extintor aquí y aquí y allá yo lo rebajo de su cuota 500 euros en los autos, por ejemplo, los experimentos que hubo en Estados Unidos, la compañía de seguros, aquellas personas que tenían un determinado mecanismo para bloquear el coche para que no lo robaran el casete, tenía un descuento sustancial en la prima, o sea, aquellas personas que no fuman, etcétera, o que tienen determinados hábitos tienen descuento en las primas, es decir, las personas que adquieren determinada medida de seguridad simplemente y es una cosa hecha de acuerdo entre el propietario y el asegurador y entre ellos, acuerda, y otra cosa que nosotros podemos pedir como consumidores en central es que la empresa, por ejemplo, tenga un seguro, entonces cuando vamos a una tienda pues me diré, a ver, esta tienda entre las cosas que me oferta está que me asegura el producto, es decir, me devuelve el dinero, hay tiendas que lo hacen, y fue uno de los grandes atractivos de algunas cadenas que te devolvían el dinero si no te gustaba el producto, entre las cosas que yo pido está asegurado este producto, está asegurado contra daños este producto, si está asegurado, yo, es un atractivo comercial más, pero si yo lo puedo pactar con la aseguradora, la aseguradora puede pactar con el productor determinados seguros, etcétera, para este tipo de costo, pero el seguro sirve como forma de regulación, el problema de Akerlof, que no sabía cómo comprar un coche de segunda manga, aquí es donde defiendo yo, por ejemplo, la información privilegiada, el viejo mito, que es otra cosa para proteger al consumidor, la prohibición del insider trading, de la información privilegiada, yo soy un gran defensor de la información privilegiada y de que el vendedor o el propietario de una empresa pueda hacer todas las trampas que quiera y vender sus acciones a quien le dé la gana y decirle la información privilegiada a quien le dé la gana, es cuestión del mercado corregir eso, para eso debe estar la propia bolsa o que es una bolsa privada que se encargue ya de expulsar a quien haga esas cosas o el propio mercado que se encargue de pedir antes ese tipo de garantías pero una persona además es imposible evitar la información privilegiada, yo si tengo un coche por ejemplo que no lo usé que está bien cuidado y que no lo usé casi nada por cualquier motivo ¿a qué se lo voy a ofrecer antes? a mis amigos a mis hermanos a quien se lo voy a ofrecer si alguien lo quiere y si nadie lo quiere pues lo pongo en el mercado claro que la información privilegiada es buena solo faltaría que lo pusiera a la venta sin avisarle a la gente que me rodea y lo normal si tengo mi casa mira me voy a deshacer de ella que me macho para Guatemala me macho para el Perú me macho para otros no lo normal que si tengo una casa y quiero deshacerme de ella pronto se la venda antes a se la ofreca antes a los amigos y si en casa no haya ningún amigo que la venda después al público que tiene de malo la información privilegiada por las acciones y es mi empresa normal que yo antes de vender mis acciones se lo diga a mis amigos es normal que voy a hacer mira yo voy a hacer una opa vamos a fusionar esto se lo voy a vender a mis a mis amigos a mis socios así debe ser ahora claro el mercado tiene que precaverse contra esto ya el propio mercado se encarga de regular esto y castigar a quien haga este tipo de cosas pero en principio es que no se puede evitar mi hermana o si tuviera una esposa o no se podrían se enterarían ya nadie pide que lo cuenten por ahí o yo solo la gente que trabaja conmigo solo con ver lo que estoy haciendo con quien me estoy reuniendo con quien estoy hablando ya saben y pueden intuir si son un poco astutos si son un poco informados en lo que estoy intentando hacer las cosas no se pueden ocultar pues esto es algo algo semejante Akroloff hablaba de esto del mercado de limones que no podíamos vender un coche de segunda mano sin fiarnos porque puede uno sería más que otro bueno se inventó la garantía no no veo que sea tan difícil el problema de Akroloff yo no compro un coche si me lo dan con garantía de cintura ustedes si van a comprar coche de segunda mano ven que lo hay coche de cintura garantía de tres meses seis meses doce meses o dos años incluso coche de segunda mano que rápido está el problema si yo quiero un coche muy seguro pago garantía de dos años si quiero un coche más barato garantía de tres meses incluso sin garantía ¿no? es otra forma de mercado de garantizar la calidad o de regular las cosas es totalmente de mercado no debe ser obligatorio pedirle igual que no debe ser obligatorio lo del insider trading que no debe ser obligatorio pedir a nadie que se comprometa a no vender esta cosa porque es al revés ese tipo de regulaciones a favor de la información privilegiada lo que generan es información privilegiada porque el comprador piensa que está comprando honradamente el comprador piensa que no hay estafa ninguna entonces es cuando puede ser estafado cuando el comprador sabe que puede ser estafado es cuando no es estafado especialmente porque fiarnos del regulador nos fiamos del regulador la SEC la Comisión Nacional de Mercados de Valores tiene más medios que nunca todos tienen más medios que nunca y vemos que en Pescanova una semana antes de la quiebra con millones de euros los propietarios vendieron buena parte de sus acciones y esto justamente está prohibido y eso vendieron igual y los compradores se quedaron con ello quedaron con buena con buen chicharras se quedaron a pesar de todas las leyes que supuestamente los protege y ya no es una empresa esta pequeña es una empresa ya de cierta dimensión y fue vendido y grandes cantidades es decir no veo yo la cosa ¿cómo opera también el mercado o este tipo de cosas? ¿cuándo no se fía? si el mercado no se fía el comprador no se fía de lo que está comprando y no debe fiarse repito lo que hace el mercado es cambiar la forma del contrato por ejemplo alquilar en vez de comprar si no te fía usted del coche que no se fíe lo que hace es alquilar y no alquilarlo solo como aquí hay compañías en Estados Unidos y en otros sitios aquí no sé si está regulado no eso o no triunfa eso porque alquilan el coche por un mes por dos meses se lo van renovando hay contratos de leasing son los cuales usted no tiene que quedarse con el coche después cambia el contrato o cambia el contrato o se fragmenta en vez de pagar por ejemplo una tarifa de teléfonos anual la paga cada mes o puede pagar cada semana la forma de contratos si no se fía usted del bien cambia en vez de comprar la casa la alquilas que si no te gusta te marchas en el coche lo puedes alquilar muchos bienes el teléfono etcétera ya no se venden en grandes paquetes anuales quien compra una tarifa anual de teléfono aunque fuera más barata no porque nadie se fía entonces que hace un contrato mensual de la forma que cuando un mes te deje pagar el quebranto no sea mucho entonces ya más como la relación es continua ya el propio la propia empresa telefónica eléctrica o lo que sea ya se encarga ella de satisfacer el programa el propio mercado cambia la forma de elaborar el contrato como una forma de defensa hay una razón y después por último está la publicidad yo soy un gran defensor de la publicidad es una cosa muy criticada también por las por así por bueno por Galbraith por ejemplo la critica muchísimo mucha gente desde los amigos así del profesor rayo estos que citaba antes por la mañana seguro que tampoco le gusta mucho la cosa de la publicidad y es un gran defensor porque la publicidad transmite una enorme fuente de información gratuitamente cuando no hay publicidad suben los precios porque no tenemos benchmark no tenemos no tenemos parámetros ustedes cuando cuando ven con la cao 1,50 en tal tienda pues ustedes ya tienen una referencia de cuánto cuesta el con la cao de cuánto cuesta la competencia etcétera ustedes se calculan si no cuando no hay publicidad no sabemos los precios de las cosas o sabemos de peor manera y calculamos peor permite informar de las innovaciones por ejemplo uno de los problemas que tiene la prohibición de la publicidad del tabaco es que no solo se puede competir a día de hoy por precio si una compañía de tabaco oferta un tabaco de mejor calidad o un tabaco con algún tipo de sabor o algún tipo de tabaco no tiene forma de difundirlo entonces la competencia tiende a ser solo por el boca a boca la competencia tiende a ser por precio o por envase o por otro tipo de cosas y la publicidad es otra gran fuente de información una publicidad positiva que nos da una información enorme de los cuando una casa de coche saca un coche nuevo tiene un motor ecobast o tiene motor no sé cuántos caballos nos va sacando un montón de cosas nuevas y nos informa de que esas cosas existen yo nunca había oído hablar de ese tipo de cosas es que la propaganda para el periódico que esos coches tienen un montón de cosas nos informa de un montón de cosas y nos sirve de referencia obviamente la publicidad positiva pero también después está la publicidad negativa hay una publicidad comparativa que creo que sí que está regulada de comparar unos productos con otros pero creo que en España está prohibida la publicidad negativa que en otros países sí que está es decir mira que tal producto está engañando mira que tal marca de creo que solo lo vi una vez con un uso de zumos una cosa parecida y no era exactamente negativa bueno estaba diciendo que no era lo que estaba hecho de concentrado y que no estaba hecho de no sé si se acuerdan de esa propaganda pero en España en general no estamos acostumbrados a publicidad negativa pero la publicidad negativa o positiva o neutra lo que sea también es otra forma de que el mercado adquiera la información necesaria y castigue duramente a quien se escape de este tipo de cosas lo que estaba con esto ya ya finalizo lo que estamos de ver estamos comparando dos formas de atender el problema de la simetría de la información el problema del consumidor uno desde un punto de vista estatal que quiere regular pero que le falta información que opera de forma coercitiva y que opera básicamente expulsando determinados sectores del mercado sobre la perspectiva apunta muy bien ese artículo James Buchanan como expulsa es un mecanismo de expulsión por tanto de inhibición de la competencia de determinados sectores frente a mecanismos de mercado que funcionan yo creo que razonablemente mejor y que conseguirían evitar todo tipo de ineficientes derivados de la intervención y se eliminaría sobre todo una de las principales justificaciones teóricas para la existencia del Estado de la competencia de la competencia de la competencia